Debería prohibir amores imposibles y los malos sueños que nos trae la soledad Las decepciones siempre rompen ilusiones y dejan de herida muy difícil de borrar Habrá una derrota que crece en mi boca, ese vicio de ti que aquí ni me provoca Te tengo que olvidar pero en mi mente brotan recuerdos que apañan mi vida, que tengo el alma rota Ya lo ves, la vida te cobró a ti, yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi muerte llegará Curaría más los quereres si se amaran sin traición Pruebas que nos da la vida, bendita tentación Le atas de honestidad son dos palabras que no caben en tu boca Sigue tu vida loca Los amigos me han contado que te han visto y que te ha ido mal Y hoy estás arrepentida y que conmigo quieres regresar Lo siento por ti, sigues equivocada Eres prueba superada De ti no quiero nada Ya lo ves, la vida te cobró a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi muerte llegará Mientras veías y me mentías Yo te daba mi vida El Congo de Venezuela El Congo de Venezuela El Congo de Venezuela El Congo de Venezuela Ya lo ves, la vida te cobró a ti Mientras yo te entregaba mi amor Tú me mentías y te burlabas de mí Ya lo ves, la vida te cobró a ti Sé que estás arrepentida Ya no te quiero, ya es mi vida En ella no tienes cabida Ya lo ves, la vida te cobró a ti Algún día un amor llegará a mi puerta Y me olvidaré de ti Ya lo ves, la vida te cobró a ti Lo siento por ti Se ha acabado tu tiempo Ya lo ves, la vida te cobró a ti Ya lo ves, la vida te cobró a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará A mi A mi A mi Se ha acabado de haberme ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! 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 Que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles ¡yalis! Todo el mundo te cante ¡joroló! Todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Mimi, ya se sienta De rodilla mi presencia Si mi ausencia puedo aprentar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te vive Celosa estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonita Si lo en sus callecitas Al fondo mi bella en risa Ay, todito se divisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te vive Celosa estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te vive Celosa estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Barranquilla, puerta de oro París, la ciudad luz Nueva York, capitán del mundo Y del cielo Cali es la sucursal Así es Todo el mundo te cante Síguelo cantando Todo el mundo te vive Celosa estoy pa' que mires No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali, señoras, señores Lo demás es lo más Yo quiero ver a todo el mundo Y dice Señoras y señores Es un honor Además de un inmenso placer Presentarle directamente De Cali, Colombia para el mundo En el timbán A el maestro Diego Caballo Rope los platos Rope los platos ¡Gracias! 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 Chica junto a ti Eres tu viento Tanto amor y es para ti Así Nos queremos Nos queremos mucho más Y más y más Con la persona Quien está bien Con la persona Todo empezó En el momento indicado Que bien Todo empezó Todo empezó Todo empezó Sabrosos abrazos Todo empezó En el momento indicado Que bien Cuando David pasa Por primera vez Todo le dije así Todo empezó En el momento indicado Bonita mami Bonita mami Si como para mi las cocinas Hoy yo te voy a llevar Todo empezó En el momento indicado Que bien A ella parece que le gustó Ya le vamos con el peso Sabroso Todo empezó En el momento indicado Todo empezó Todo empezó Todo empezó Todo empezó Todo empezó sagroso Sagroso Todo empezó Que bien Chica junto a ti Eres cubierta Tanto amor Y es para ti Así Nos queremos Nos queremos mucho más Y más Y más Todo el peso 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 sabroso Todo el peso Todo el peso Todo el peso Porque esa era Está sabrosa Ay, esa era Está sabrosa Por eso este flaco Todo el peso Todo el peso Todo el peso Todo el peso A tu padre como de costumbre le ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te aprevidé a mencionar mi nombre aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consonar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano, morir para ti Descubriarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás será? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti ¡Canta! Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y en vivir A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú renuncies El amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar apelo Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí ¡Canta! Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano, morir para ti Descubriarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en cantar si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en amar Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alegres de mí Que no soy bueno para... ¿Para quién? Para ti o para mí Soy bueno para ustedes Soy bueno, somos buenos Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir Amor Que hay de malo en ser joven Llego una hora en el bar Y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó? ¿Acaso que no querías? Antes de mí no pretenga nada Y yo estoy loco por estrenarla Cuente que viene y que va Y no estoy solo en la vida Me corre en media ciudad Y me la colía No quiero cruzar en ti Ni beso a la margarita Mi vuelo viene porque tengo altura Yo no me rindo cabeza duda Mi recorso de lo enamor Y me di a cama vacía Te muerta la pinta y la lombra Pancas y herida Te muerta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No es conmigo a ver Y presiento que ya nunca más Lo será Y presiento que ya nunca más Lo será Era la tercera vez Que no temes la venida La cuarta vez No llegó No dio señales En vida Yo me creo Que el amor No nada Solo me queda Sabor a nada Mi recorso Cero en amor Y media Cama vacía Te muerta Triste La lombra Fantas y herida Te muerta Con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No es contigo No es contigo A ver Y presiento que ya nunca más Lo será Y presiento que ya nunca más Lo será Te muerta La tristeza No es conmigo a ver Te muerta Con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más Lo será Acá Y presiento que ya nunca más Lo será ¿Qué va? ¿Qué va? La tristeza Con la proteína Y herida Te muerta con la cara larga Y las manos vacías Vacías Te muerta La tristeza Con la proteína Y herida Y no hay que entiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales ¿Qué va? ¿Qué va? Llevo que la tristeza, loco, cortes y heridas Mi rencor cero en amor, y media cama vacía ¡Esta es aquí! Llevo que la tristeza, loco, cortes y heridas Mi cuerno viene perdiendo altura, yo no me rindo cabezadura Llevo que la tristeza, loco, cortes y heridas Vente que viene y que va, y ya estoy solo en la vida, mi vida Llevo que la tristeza, loco, cortes y heridas Y yo me creí que el amor rompaba, solo me queda sabor a nada ¡Esta es aquí! ¡Otra vez! Llevo que la tristeza, loco, cortes y heridas Llevo que la tristeza, loco, cortes y heridas Deseo abrir tu alma, entrar en tu malatía integrada Tan suave que son tus labios, como plumas de un canario Son olas de tu alma, que brota los árboles del aire que no toca Llevo que la tristeza, loco, cortes y heridas Te amo demasiado, quiero a mi lado, fúlmura de mi alma, de agua de mi vida Llevo que la tristeza, loco, cortes y heridas Te amo demasiado, quiero a mi lado, fúlmura de mi alma, de agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de quien estoy enamorado La madre es tu pelo, sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haré hasta lo inalcí Quiero que seas mi día, y yo voy a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres tú, eres tú, la estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, fúlmura de mi alma, de agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado, quiero a mi lado, fúlmura de mi alma, de agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, 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 ¡Gracias! 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 Sonteras Por pura de mi alma y en mi vida Cuando no me digas tu amor, quiero sentirte mía Porque Dios, tú estás bellas Quiero llenarte de pandús Porque Dios, tú estás bellas Eres mi estrella de amor Música Música Como ponerme frío y saberme de hablar En los sueños el sueño si no lo es real Compartir el momento de hacer lo que es mi vida Y para que en el momento como un loco viajar En segundo minuto lloras de amar Y justo hasta perder y no dejarte más Música 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 que decirte, que tu mejor amiga estaba entre mis brazos, sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias, su cuerpo me logaba que me diera vida, comido el fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia, mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia, no volveré a ser más, no volveré a ser más, pues mi rana volaba a tu lado y mis ojos decían, pues sabes que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo, siempre que me ha mirado yo, siempre hablo, yo he coído por vano, yo me he dejado, llevo por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir mi nombre y el suyo así Por eso cuando la abrazaba acorde de ti 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 Seguro, mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel, estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él, no me sorprende sospechaba terminar así. Yo solamente fui les gusta para hacerles ver que tú podías si querías vivir sin tu amor. Ya. Tú con él, aún recuerdes romántico que viviste conmigo. Tú con él, yo sé que jugaste con mis sentimientos. Tú con él, todo fue juego que tuviste conmigo. Tú con él, pero en ese juego yo me enamoré. Tú con él, yo no me di cuenta, escucha, mujer. Tú con él, pero te lo juro, mamita, desperté. Te lo juro, mamita, desperté. Tú, con él, ya no recuerdas el piso oscuro y el amor aquel Tú, con él, yo toda vez te fui la escucha para hacerle ver Tú, con él, que tú podías y tú querías vivir sin él Tú, con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van Tú, oiga, mira mamacita, oiga, lo perdiste tú ves Tú, con él, oiga, esquí, mamita, mamita, ¿y qué dices? Déjame tocar a la puerta de tu corazón, tú tienes Eres tan bonita, pero mentirosa La luna, y esos pasados en un ser Mi corazón, se está muriendo sin querer Como la luna, brillaba en tus ojos, como el sol al diente, temaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, yo insufra de esa manera Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero estar en tu ser Y yo, con besos te recorrí Y yo, mi amor Y yo, mi amor Con besos te recordí, y yo, yo insumbre de esa vela, tu juego quiero pelear, mis ansias quiero saciar. Ay, ven, yo te necesito mi amor, ay, ven, quiero amanecer en tu brazo, ay, ven. Después de entregarte mi amor, desplomar mi cuerpo y pasión, en un tierno brazo, y déjame tocar tu piel, de la cabeza a los pies, ay, ven, que buena es, y aquí yo te quedaré. Te necesito mi amor, te necesito mi amor, como la luna liaba tus ojos, como esa narriente quemaba tus pies. Te necesito mi amor, te necesito mi amor, ven que yo te quiero amar, siempre poderte llenar de calor. Te necesito mi amor, te necesito mi amor, quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero, que te llama y te va a dar todo mejor. Y aquí yo, 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 Me necesito de amor, no puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Me necesito de amor, me necesito de amor 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 Engañas a los hombres, ya lo prometido, prometido, no quiero saber Ven por favor, quédate, te quiero Ven por favor Quédate, te quiero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.